¿Cómo andas de lana, chaparro? Estás viendo que Roberto me bajó la lana de los pasajes. Apenas si traigo dinero para pagar lo que estamos tragando. No la chingues, ¿entonces qué vamos a vivir? Tú tranquilo. Trabajo derecho no vamos a poder conseguir. Aunque aquí se usan otros medios. Son un poco peligrosos, pero hay que echarle huevos. ¿Huevos? Eso es lo que a mí me sobra. Fíjate, durante todo el viaje he venido madurando un proyecto que... ¿De qué se trata? Tú come, luego te digo. Oye, tontún. Tu hamburguesota tiene tocino y tiene queso, ¿verdad? Es que están en oferta. ¿En oferta? Sí, por la compra de este animalón me dieron esa chingaderita. Y es que poca madre. ¡Te la cambio! No, ni madre.